Pues la lavadora ya terminó de jalar el agua, sí jala el agua, hasta el agua se llena hasta donde le pongas, el nivel que le pongas del agua es donde se llena, yo le puse alto, la cheque para ver si ya funcionaba porque le vinieron a mover pero aún no funciona. Ya llenó el agua, sí prenden todos los focos, pero a la hora de trabajar ya para hacer ese ruido y se prenden los focos de lavado y enjuague y ya, ya no avanza, ni lava ni nada, ya se apagó pero los foquitos se quedan parpadeando y pues obviamente el aspa no trabaja, ya nada más se queda en eso. Me suena como cuando quería que cerra la puerta, ya está cerrada la puerta pero la lavadora ya no funciona, ahí se queda y ahí y ahí se queda, pero cuando la prendo para que haga el llenado hasta hace el llenado, ya después hace ese ruido, apago, la vuelvo a prender y como ya está llena ya hasta el tope, le pongo iniciar y vuelve a hacer ese ruido y ya no, nada más se quedan parpadeando dos foquitos y ya no prende, no funciona. Decían que era el sistema de carga, pero la persona que la vino a revisar dijo que no, que es de la tarjeta, no sé, qué hay que hacerle, usted sabe, podría ayudarme.